Me ha tocado ser solista y yo encantado de la vida y agradecido totalmente. ¿Contento o qué? Sí. Bueno, también me hubiera gustado cantar en dúo porque me gusta muchísimo hacer dos voces. Pues soy un poquillo romántico y es que las baladas y las canciones sentimentales es que me gusta muchísimo. Tienes una voz privilegiada, de verdad. Tú y yo seremos los dueños del amor. No quiero ser mayor, pero imaginar no cuesta nada. Tú eres el Chiqui Big Blast, ¿no? Chiqui Big Blast. Bueno, yo te llamo Chiqui Big Blast. Y aquí la tienen. Extraño, como se extrañan las noches sin estrellas. Como se extrañan las mañanas bellas a estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Te extraño, porque te siento como algo muy mío. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, porque te extraño. Te extraño, cuando el amanecer empieza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. ¡Gracias!